Con una excelente respuesta por parte de karatekas de distintos lugares de la república, así como del estado de Oaxaca, se llevó a cabo el trigésimo torneo de invitación Asociación Shotokan, novena copa Xijan Pedro Flores Osorio. Las acciones comenzaron desde temprana hora el día sábado en el gimnasio universitario de la UAPO, donde alrededor de 300 participantes se dieron cita para arrancar la competencia en las modalidades de formas y combates. Si bien es cierto que todo comenzó desde las 8 de la mañana, la inauguración del evento fue hasta las 13 horas, cuando ya se encontraban presentes la mayoría de los karatekas, y es que en ese momento se realizaron exhibiciones de este arte marcial, así como también se hizo la entrega de un reconocimiento al Xijan Pedro Flores Osorio, de parte de la Asociación Oaxaqueña de Aikido que dirige Bernardo Chávez, además del desfile de cada uno de los dojos participantes. Isaías Medina, organizador del evento, se encargó de dar la bienvenida a los competidores a tan importante justa. El señor Medina habló para las cámaras de MBM Deportes sobre dos estados que participaron. Se participaron alrededor de unas 30 escuelas y alrededor de unos 12 estados. Tuvimos la presencia de estados tan lejanos como Tamaulipas, estuvo Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y otros estados con un buen número de participantes. Además comentó cómo se premió en este torneo y lo que viene para la institución Shotokan en Oaxaca. Como la convocatoria establece, estamos dando medalla primero a segundo y dos terceros lugares, pero tuvimos la fortuna de haber recibido apoyo de muchas instituciones aquí de nuestro estado. La señora Consuelo Leiva del Deporte, la señora Ivette Morán de Amo y otras instituciones que nos otorgaron su apoyo y que por lo tanto a estos jóvenes que participaron se les dio varias cosas. Se fueron muy contentos los visitantes de otros estados y creo que con ganas de cuando nos vuelva a tocar, pues regresa. Nosotros hace poquito regresamos a la alta competición, estamos participando y vamos a participar ahora nuevamente en las olimpiadas con el deseo de lograr colocar a alguno de estos chiquillos en el podio para que ellos puedan participar en alguno de los selectivos con ideas de irse a otros países. En el torneo también pudimos recoger las impresiones de un pequeñín que participó este sábado en Combate y Formas. El pequeño karateka de 7 años se dijo muy contento por haber participado en este torneo y espera tener una larga carrera en este deporte. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.